La llegada del gas domiciliario, un proyecto gigantesco de pavimentación de vías y el cambio de las luminarias del alumbrado público hacen parte de la transformación que viene sufriendo el municipio de El Águila gracias a las gestiones adelantadas por la administración municipal que preside Andrés Fernando Herrera. El mandatario habló con Noticias NBC sobre esos proyectos y su importancia para mejorar la calidad de vida de los aguileños. Es un gas virtual, se han instalado unos tanques y ya se están haciendo todas las adecuaciones en las calles, el rompimiento para que nuestra comunidad pueda beneficiar, uno sabe la situación económica, cómo está difícil y cuánto cuesta una pipa de gas entonces estamos haciendo toda esta inversión social con la ayuda del consejo municipal y de todos los líderes para que el municipio tenga esa transformación que siempre solicitaron en campaña política eso lo estamos haciendo, el proceso del gas ya es un hecho aquí en el casco urbano de El Águila inclusive en dos partes rurales, dos centros poblados que tengo, dos corregimientos de Villanueva y el corregimiento de La María también vamos a hacer esta importante inversión social. Tenemos el proyecto de tener el gas y muy bueno para todos porque menos uno se pone a comprar gas como estamos comentando ahorita, es muy caro, es muy caro eso, entonces uno, que me parece muy bueno, esa es la idea, está muy buena la idea del alcalde, haber colocado el gas para la gente de acá al pueblo. La cultura del pavimento es otro proyecto que le está dando una nueva cara al municipio de El Águila. Con el departamento de la prosperidad social en Bogotá presentamos un proyecto para pavimentar un barrio que hace 30 años tiene existencia y estaba en tierra, donde habitan casi 100 familias y pudimos conseguir ese recurso, un recurso muy importante, se está ejecutando esa obra, ya llevamos la mitad de este barrio pavimentado y en el casco urbano de El Águila también estamos levantando un pavimento que hay muy deteriorado, muy deteriorado y se está haciendo con los ingenieros, se está haciendo el rompimiento y también la losa como tal, se van a utilizar unos bordillos para los andenes para estabilidad de las viviendas también y que los andenes queden homogéneos de la misma altura cada uno para movilidad de la comunidad. Pavimentos que también llegarán por primera vez a dos importantes corregimientos. Hay unos corregimientos que todavía están sin pavimentar y con el sistema general de regalías también ya tenemos el recurso apropiado, tenemos el dinero para pavimentar el corregimiento de la Judea, una parte muy importante, un caserío muy importante también en el corregimiento del Embal. En los próximos días la localidad tendrá un mejor sistema de alumbrado público. También con el sistema general de regalías tenemos un proyecto de cambio del alumbrado público, de estas luces de sodio que consumen más energía que las luces LED. Entonces ya estamos haciendo todos los estudios previos, estamos haciendo todo este engranaje con el equipo de planeación de la alcaldía para poder traer esta importante obra aquí antes de terminar el mandato.